Aunque solo nos habéis acompañado brevemente, seguro que ya estaréis pensando, la mayoría de vosotros, si todo va a peor, entonces no hay nada que hacer, ¿cierto? Nosotros os decimos que lo único que puede cambiar el cauce de una situación a mejor es que las personas actúen de buena voluntad, aunque se nos haga cuesta arriba. No prometemos que cumplir con una gran meta sea fácil, pero si creéis que merece la pena intentarlo, seguramente lo hagáis de todas formas. Dicho esto, os proponemos pasar por una pequeña prueba para comprobar que tenéis claras las ideas expuestas. De momento vais a ordenar estos términos en el lugar apropiado de las oraciones. Sencillo, ¿a que sí? Bien hecho. No está mal. Así se hace. Vas por buen camino. Estás cerca. Correcto. A todos vosotros, buen trabajo. Ahora bien, el contenido de este vídeo no es más que una mera introducción. Para que cada uno de nosotros ponga su granito de arena en paliar o solucionar los problemas en educación, es importante estar bien informado, y eso solo será posible a través de iniciativa propia y una mente inquisitiva a la hora de buscar respuestas verídicas. Un saludo a todo el mundo. Un saludo a todo el mundo. Un saludo a todo el mundo. Gracias.